Tia María Tia María ¿Qué? Tia María buenos días cientos y empezamos en casa ¿Habá marcha a la tía? ¿Habá marcha? Pasa con tu boca ¡Tu madre, no pones el fondo! ¡A la carne! Tranquil. Para ti Perú, Peron Verito, Verónica Pumbi y los herederos del mismo Escúchalo Jaimito ¡Ey! ¡Silencio! ¡Te escucho Verito! Si quieres casarte, búscate una soltera así como yo Si quieres casarte, Jaimito, búscate una soltera Preferible viuda, Jaimito, menos divorciada Si quieres casarte, Jaimito, búscate una soltera Preferible viuda, Jaimito, menos divorciada ¿Por qué divorciada, Perito? Cuando el marido no deja a cualquier gallo se apega ¿Por qué divorciada, Perito? Cuando el marido no deja a cualquier gallo se apega Ya sabes, Perito, si quieres casarte, búscate una soltera Porque divorciada, tiene historias hechas en el pasado Ese dicho está bien dicho, pero perito Por eso yo paro solo con las solteras, los carnavales Si quieres casarte, Jaimito, búscate una soltera Una provinciada, Jaimito, Sicilia y humilde Si quieres casarte, Jaimito, búscate una soltera Una provinciada, Jaimito, Sicilia y humilde ¿Por qué divorciada, Perito? Cuando el marido no deja a cualquier gallo se apega ¿Por qué divorciada, Perito? Cuando el marido no deja a cualquier gallo se apega provinciada, yaories ¡Provinciana, abucha a un bacholito si no lo crees! ¡Provincianos! ¡Hacemos historia en los carnavales! ¡Claro que sí! Oye, Escarra y Barnabarro Promotora media luna ¡Nos vamos por todo el acuchure! Si quieres casarte, Jaimito, búscate soltera Preferible viuda, Jaimito, menos divorciada Si quieres casarte, Jaimito, búscate soltera Preferible viuda, Jaimito, menos divorciada ¿Por qué divorciada, Perito? Cuando el marido no deja, a cualquier gano se apega ¿Por qué divorciada, Perito? Cuando el marido no deja, a cualquier gano se apega Es la garantía total De J.R. Studios, cariño, el novio Siempre de la mano Con mi producciones Esta puñera ¡Gíralo! Esta puñera ¡Gíralo! ¡Vamos, chicas! ¿Dónde están los solteros? ¡Dime dónde! ¿Dónde están los solteros? ¡Dime dónde! ¡Aquí estamos tus papichas!